Vale, y ahora la pregunta es ¿Cómo estás? En lo personal Porque supongo que será un torbellino de emociones Mil cosas Sí, alguno A mí los cambios Soy una persona que siempre dicen Los cambios son buenos, oportunidades y tal Yo no sé por qué no los llevo muy bien Y eso que es un cambio estúpido Me voy de una casa para irme a otra que es incluso mejor No quiero meteros mucho hype Os he hablado antes de Para mí el asunto del día hoy En el mundo Twitch Que es lo que ha anunciado Ibai hoy No quiero meteros mucho hype Pero creo que vamos a poder hablar Con uno de los amigos de Ibai Que se va con él ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Robert? No te veo pantalla todavía Es que no he querido anunciar quién era Porque estaba diciendo No sé si voy a poder hablar con él porque me hace una ilusión de la hostia Y ahora ya sí Te voy a meter aquí Bueno, tú sabes que yo acabo de empezar Este es el tercer día que hago Sí, ya te estoy viendo Que te gusta Que le estás dando ahí Me gusta mucho porque me encanta Me encanta el formato, tío Creo que es de todas las redes sociales que yo he probado La que te permite ser más tú mismo Y hacer más lo que te salga de los huevos ¿No te parece? Sí, o sea, está muy bien Yo desde siempre Desde que salió YouTube Me acuerdo que había querido Cómo emitir y hacer cosas Y en Twitch lo puedes hacer Muy sencillo Además, hace años era mucho más complicado Ahora cualquiera puede streamear Y además es muy fácil que te vean Con lo cual se disfruta mucho Bueno, pues ahora ya sí está saliendo en pantalla Le estáis viendo todos, chavales Es Ander Cortés Y joder, es la noticia del día Ibai anuncia que se va de G2 Sport Pero no solo anuncia eso Es que, por lo que yo le he entendido Os vais todos con él, ¿no? Toda la casa Sí, al final del proyecto Somos todos juntos Con lo cual, si falla uno Sobre todo Ibai, ¿no? Que es la cabeza visible El que tira un poco Bueno, el que tira un poco No, el que tira mucho del carro Pues nos vamos con él Al final entramos por él Y nos vamos todos juntos Y nos vamos mañana mismo Ya te he dicho Mañana estamos ya en una casa nueva Y pues ahí vamos a estar Haciendo lo mismo Sin estar en G2 Incluso, pues bueno Intentando hacer cosas nuevas Ibai es un loco, ¿no? Quiere innovar en muchas cosas Quiere hacer muchas cosas Y este año seguro Que las podemos conseguir Le he entendido a él Que él creo que quiere hacer Otras cosas, ¿no? O sea, que a él Me da la sensación de que Esto, o sea, está bien, ¿no? Pero que si un día No le salen los huevos Hacer Rust o hacer FIFA O no sé qué Que quiere hacer otras cosas Sí, sobre todo Bueno, lo dijo él, ¿no? Alejarse un poco de los videojuegos Porque es un contenido Que también disfrutamos haciendo, ¿no? Nosotros al final Como que siempre nos hemos apoyado En los videojuegos Para hacer, pues eso Humor, pasarlo bien y tal Pero claro, llega el momento En el que si tienes la oportunidad Y los medios de hacer otras cosas Como las campanadas, por ejemplo Pues a Ibai le gusta mucho hacerlo Y además es muy bueno también En ello, ¿no? Al final Él era conocido por comentar No por jugar Pero es que aparte Yo creo que se ha demostrado Bueno, tío Tú sabes más ¿Cuánto tiempo llevas en Twitch? Un montonazo ya Sí, o sea La primera cuenta No sé cuándo me la hice Streameando de seguido Llevo un año Pero sí, o sea Haciendo tonterías Llevo mucho tiempo Yo creo que ya La mayoría de la gente O todo el mundo Se ha dado cuenta De que esto ya no es una plataforma De gaming O de gamers Para gamers O sea, esto ha trascendido Esto es Yo veo desde fuera La tele de los chavales, tío Sí, sobre todo este año, ¿no? Con la cuarentena y tal Yo creo que lo ha conocido Mucha gente Antes, pues eso Era mucho De hecho, la página Se presentaba así, ¿no? Donde streamear videojuegos Luego empiezan a aparecer Otras cosas La gente hace cosas diferentes Y lo conoce más público Que, pues igual no juega a videojuegos Hay mucha gente De cara de Twitch Que no juega a nada Y no es lo que tú dices Lo es como una tele Es que hay que Solo ahí tienes que mirar Los datos, Ander, tío O sea, Ibai tuvo picos De viewers únicos En las campanadas Que superaban a cuatro O a la sexta Pero es que el otro día De Grefg presenta Su skin de Fortnite Y hay un pico De dos millones y medio De viewers Pero es que En el acumulado Hay cinco millones de personas Que en algún momento Vieron el directo Que es un directo De un Madrid-Barça, tío Esto es una locura Esto es una locura Sí, sí, sí G2 apuesta por Ibai Ocelote apuesta por Ibai Y por vosotros Y ahora esos caminos Se separan ¿Ha habido ahí un poco de tal? ¿O no? ¿O bien? No, a ver Puede haber habido Los típicos malentendidos Al final Que puede haber Con cualquier empresa Tan grande Cosas que se retrasan Al final es una empresa Que está en Alemania Igual alguna tontería Pues que nosotros La queríamos hacer ya Igual había que esperar A que la pruebe alguien Y tal Entonces esto Que es tan inmediato Pues al final Te puede llegar a molestar Pero no ha habido Ningún problema O sea, lo ha visto Hay hasta Ibai Con el jefe En su streaming Y se llevan perfectamente Y de hecho Seguirán colaborando Muchas cosas Claro, es que eso Es muy importante, tío Y entonces os vais Tú, Ibai Reven Barbe Y los fichajes nuevos Que están por anunciar ¿Cuándo se anuncia eso, tío? Dame un poquito de hype Pues lo ha dicho Ibai No sé si es este mes No sé si es el 21 o 24 Este mes No tengo la fecha acá Porque tenemos que grabar el anuncio Sé que ya lo grabamos Pero claro Luego dependerá De lo que tarden en montarlo Y tal ¿A ti te apetece también Hacer otras cosas Como dice Ibai? ¿O tú estás bien Haciendo lo que haces? Sí O sea, al final Tanto Ibai como yo Ninguno somos unos cracks Jugando a ningún videojuego Reven sí que es muy bueno Al TFT Y de hecho Él también quiere hacer otras cosas Yo creo que todos Queremos hacer más cosas Emitir cosas en la vida real Hacer programas Jugar a deportes Y que la gente nos vea ¿No? Vamos a tener una pista de pádel O sea, es una locura Una pista de pádel de verdad Sí, sí, sí Entonces, claro Podemos emitir eso Entonces sí Queremos hacer más cosas La casa ya la tenéis Porque ya la habéis dicho ¿La mañana la enseñáis ya? No creo Mañana se verá Pues la habitación de Ibai La sala esta que va a tener Para streamear Y la casa entera Pues supongo que cuando Venga la gente nueva Porque todavía no está terminada Entera Entonces cuando esté ya Todo perfecto y limpio Que va a ser difícil Se enseñará ¿Seguís allí en Barna? O esto tampoco se puede saber Sí, es la zona de Barcelona Sí O a ti te hubiera molado Volverte para casa Haberle dicho Ibai, tío Pues nos volvemos ahí O eso es inviable Hombre, sí A mí me molaría mucho Estar cerca de Bilbao O sea, a mí Ahora porque no se puede Y no lo estoy sufriendo tanto Pero los fines de semana Ir a San Mames A mí eso, claro Llevaba haciéndolo todos los fines de semana Muchos años Entonces, claro Me da felicidad No se puede ahora mismo Y cuando se pueda Pues voy a estar aquí Pero tampoco había O sea, mira que Cuando estábamos mirando casas Pues yo miraba por ahí A ver si había alguna En la que entrásemos todos O lo que sea Pero no había muchas casas disponibles Vale Y ahora la pregunta es ¿Cómo estás? O sea, hay que decir En lo personal Porque supongo que será Un torbellino de emociones ¿No? Mil cosas Sí Sí, alguno A ver, a mí los cambios No, o sea Soy una persona que siempre dicen No, los cambios son buenos Oportunidades y tal Yo no sé por qué No los llevo muy bien Y eso que es un cambio estúpido ¿Sabes? Me voy de una casa Para irme a otra Que es incluso mejor ¿Sabes? Que es un problema Pues muy de primer mundo Pero eso O sea, a mí todos los cambios Como me alteran un poco Y como llevo una época Así un poco raro Porque pues estamos aquí metidos Puedes ir poco a casa Me regalaron el perro Que es una movida increíble Lo estoy llevando así como puedo Entonces, pues bueno La casa nueva Intentaré ya descansar bien Y que sea ya todo para mejor Bueno, yo te hablo como un boomer Porque soy un puto boomer, ¿no? Aunque sea millennial De última generación, ¿no? Porque tampoco soy tan viejo Pero yo creo que hay muchas De las cosas que estáis haciendo De puta madre Esta generación Que tenéis tanta visibilidad Que es visibilizar Cuando uno no está bien Y es un problema De ansiedad De agobio Y que a lo mejor Ha costado En las generaciones anteriores Ha costado hablar de eso Y vosotros lo normalizáis Y eso es de puta madre Para la gente que os ve, tío Sí, Ibai lo comentó también, ¿no? Que iba con el... Bueno, que acudía Un psicólogo, una psicóloga Y bueno Yo no lo suelo decir mucho La verdad Porque soy una persona Que tampoco O sea, con mi gente cercana Y tal Tampoco me abro mucho Pero bueno De vez en cuando Pues lo dices Porque no pasa nada Te arriesgas a eso, ¿no? Que la gente te diga lo típico De pues ya me gustaría Estar en tu situación No sé qué Pero al final Cada persona es un mundo, ¿no? Entonces pues puedes estar Tu vida puede ir bien Pero puedes tener otros problemas Entonces bueno Yo creo que también es base Con lo que tú dices, ¿no? Del éxito Que somos transparentes Que cuando estamos bien Estamos bien Cuando estamos mal Estamos mal Y la gente como que empatiza, ¿no? Es que yo creo que Claro La gente quiere ser under Pero me da la sensación Los chavales que os ven Que no saben Lo que supone ser under, ¿no? O Ibai O Reven Sí, bueno Sobre todo Ibai Aquí cuando nos vienen a casa A tocar el timbre Porque claro Lo de Ibai ya Traspasa muchas cosas, ¿no? Te soy mucha gente Él no puede ir Yo podría ir a un centro comercial Sobre todo ahora que hay mascarillas Yo creo que es complicado reconocerme, ¿no? Pero Ibai Ir al cine O cualquier cosa Es muy complicado Entonces es eso No es tan fácil todo Puedes perder cosas Que igual A Ibai le parecía cojonudo Ir todas las semanas al cine Y ahora no puede Porque no puede ir Es imposible Entonces Sí, pierdes cosas Ganas otras Pero bueno Es eso Hay movidas que la gente Como que no las comprende Yo les he dicho A mis jefes de Dazón Que creo que Este año vamos a ver Retransmitir partidos en Twitch O sea Twitch al final es de Es una empresa gigante Que pertenece a Amazon Y Amazon ya ha comprado partidos Y yo creo que Igual que se va a ver Fútbol, si hay B Fútbol en Dazón Y en Movistar De repente un día diremos Hostia No sé No la final de la Libertadores Que la tiene Dazón Pero que de repente Veremos un partido gordo Un Boxing Day o algo Y diremos Coño Y lo narra Ander Sí, es que esto va a pasar Hombre Que lo narre yo Y tenga muchos viewers No lo sé Pero que va a verse O sea Se tiene que ver seguro O sea Hay mucha gente Que es mucho más sencillo Que acceda a Twitch Que a cualquier otra plataforma Y si tú ahí puedes también Monetizarlo Sí Pues habrá Habrá una forma De que se consiga A ver No sé si con la NBA O la NFL Ya hicieron algo Claro Pero bueno Es una especie de tiempo Nos veis muy lejos Al resto de los medios De lo que vosotros Estáis haciendo De lo que sentís De lo que sois Pues aquí no sabría decirte Porque es que yo creo Que no soy como Un buen representante De toda chavalería En general O sea Yo soy una persona Que ve mucho telediario Que pues ve bastante la tele Y yo La gente de mi edad Todos los que están Conmigo en la casa No ven ni un telediario No ven nada Entonces claro No sé muy bien Cuál es la posición Yo soy como un poco boomer Metido en un chaval Aquí de inicio Con flequillo Pero No sé Sobre todo el uso De las redes Yo cuando estaba en la radio Sí Sí que veía Pues no Que utilizaban E-box ¿No? Para subir los podcasts Y tal Sí Y al final Si haces todo eso Y lo haces en Twitch Yo creo que es más sencillo O sea Simplemente hacer el mismo programa Pero que te puedan ver en Twitch Mientras lo hacen ¿No? Entonces para un chaval Igual es más fácil Escucharte en Twitch Que encender la radio O meterse en tu web Con lo cual Ese es el paso Que sabes después Al final a mí en la casa Es la representación De lo que somos Que es que podemos decir No se puede decir Que un colectivo sea algo Pues cada uno es de una manera Bueno tío Mil gracias Perdón por el atraco Nada a ti Gracias por Sé que estáis hasta los cojones De mensajes De llamadas Tal Y te lo agradezco mucho Porque sé que mañana Te mudas Y es un marrón Así que mil gracias Ander tío Y eso El día que podamos Y que te apetezca Hacemos un día una cosa más tranquila Y nos conocemos Sí Y nada Gracias a ti por invitarme Y suerte con la aventura en Twitch Seguro que te lo pasas bien Es que eso es lo único importante Tío Porque como yo el lío Lo tengo en otro lado Esto es para divertirme Claro sí Esto es para divertirte Claro aquí además Puedes ser más tú Puedes decir cosas Que igual no puedes decir Puedes decir palabrotas Puedes expresarte Por eso te digo que No es Instagram En el que tienes que comer aguacate Y hacerte fotos guapas No es Twitter En el que aquello Es una merienda De me cago en días Que te clavan tres cuchillos Y entonces aquí Eres tú Y me di cuenta de una cosa Que claro yo lo estoy viendo ahora Ya como Digamos como streamer Que es Hay chats que son muy guapos Que te ayudan Que te aconsejan Que te proponen Y hay una cosa que me flipa Y eso es de puta madre Más de tu generación Que de la mía Que hay gente que está dispuesta A pagar por contenido Que yo creía Que eso desaparecía Porque si te fijas tío Por los periódicos Se ha dejado de pagar Y cuesta que los chavales paguen Pero sin embargo Hay gente que dice Coño a mi me cuesta 5 pavos Suscribirme al canal de Ander Es que me suscribo Porque quiero Sí y eso que no hace falta pagar Para verlo Lo haces porque quieres Es verdad que lo del Prime Ayuda mucho Porque hay mucha gente Que tiene lo del Prime Que te llevan los paquetes antes Y tienes eso gratis Pero sí que hay gente Que dice Oye me sobran 5 euros Pues se lo doy a este Que me gusta lo que hace Y quiero que lo haga más Bueno Ander Que ha sido un placer tío Mil gracias Mucha suerte con la mudanza Dale un abrazado a la casa Y que os vaya muy guay Y que sepáis que Bueno que sepáis que Que os veo mucho Y que aprendo Te lo digo en serio Y aprendo mucho de vosotros Y a ver si Esta generación que está aquí Que dice Ah tweet Los chavales Youtube Que lo confunden todo Empiezan a dar secuencia De lo que está pasando aquí Sí Tú vas y se lo cuentas A ver Lo que investigues por aquí Que vaya bien tío Gracias Tranco Un abrazo Adiós Chau